Bienvenidos al canal de Guilleks y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guilleks pues bueno la skin de Travis Scott formará parte de la siguiente temporada y es que no se si recordáis que en la anterior temporada hubo una NSSGINA en donde podías personalizarte tu propio perfil donde dichas skins que se creían en lista negra o exclusivas no aparecían pero Travis Scott si adivinar que Fortnite lo ha vuelto a hacer y Travis Scott ha vuelto a aparecer en esta página os dejo el link en el comentario fijado por si queréis haceros vuestro propio perfil con la skin que queráis sin más adiós. ¡Suscríbete al canal!